Música 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 Y disfruto de mi soledad donde yo estoy, conmigo, de sufrir a mi piel, la luz de las 30 años que nadie ha podido borrar. Pero yo voy a aplaudir la habilidad para seguir, hay que perseguir, llenarse de coraje y valentía la calma. Para existir quieres que ignorar esas renguas que hagan de todo sacar y que nunca perdonan el verde y por qué hable, que no importa que hable. Si sufrimos de un poco especial en nuestra carne, si sufrimos sabor y dolor, que sabe la piel, no salva, salva bien tu tío, conmigo y regalo en tu piel. Me hable, me hable, me hable, me hable, es la piel de tu actividad, por lo que más es. Yo resiste con este feliz, disfruto con alguien, no me importa, es mi vida, yo me lo voy a dejar en mi piel. Yo la diré, yo la diré, yo la diré, yo la diré. Yo la diré, yo la diré.